Comprender cuál fue el acuerdo al que llegó el mayor girón con el Ministerio Público previo a su longeva, digamos, de la acción, es pieza clave para saber por dónde anda el asunto de la Operación Coral. Y esa pregunta la vamos a responder en tan solo segundos. Te darás cuenta cómo en las propias palabras del mayor girón en su exposición se delata cuál fue ese acuerdo. Pero también un segundo tema que no se nos puede quedar tiene que ver con el alto mando militar de nuestro país. Y es que como habíamos pronosticado en esta plataforma, Adán Cáceres no es solo él, sino que tras de sí está, digamos, hay decenas más bien de generales y podríamos por lo tanto hablar de un conflicto, de un problema al más alto nivel en las Fuerzas Armadas. Esto no solo es político, sino también institucional y un análisis te lo va a demostrar. Vamos a conocer más de nuestro país con ViajaTours Turismo Interno. Ahora que la cosa, gracias a Dios, está retornando gradualmente a la normalidad. Pero si también quieres o tienes pendiente de un viaje al exterior, aprovecha que ViajaTours tiene un tour para Colombia en el mes de septiembre. ViajaTours de los teléfonos de contacto ahora mismo y redes en pantalla porque simplemente podemos definir a ViajaTours como expertos en confeccionarte momentos agradables, justo lo que necesitamos después de pasar un año y poco más, literalmente hablando. Encerrados. Es sospechoso ver el nivel de estructuración que tenía durante su exposición el mayor Girón en todas las cosas que dijo. Fíjense incluso que previo a cada declaración contundente, el hombre tenía un gesto histriónico. Fue un patrón que se repitió primicia tras primicia. Aquello es un indicio inequívoco de que su discurso fue preparado. En lo particular, cuando estudió desde fuera, digamos, cada chiste que hizo, cada performance y justo después una bomba, eso me dijo a mí no, pero a este hombre lo prepararon. No es posible que ese discurso, incluso señores, él fue encrechendo, es decir, fue soltando las cosas más contundente al final, una tras otra, como si tuviese un criterio, un filtro de saber qué era lo que iba a producir más impacto en cada momento. Es mucho conjeturar decir que esa pieza se preparó en el Ministerio Público. Uno podría, digamos, inferir eso sobre la base de que ese Ministerio Público, y lo he dicho en otras ocasiones, se está manejando al más alto nivel con el tema de la comunicación política. Ahora bien, no crean ustedes, y aquí es donde comienza ya la revelación de lo que en verdad pactó el mayor Girón, no crean ustedes que tirarse al alto mando militar en contra fue un error. Es decir, cuando Girón habló de una estructura que es una cultura y que aún está intacta, está afectando de manera frontal los intereses de esa estructura, de la cual, en caso de que el Ministerio Público le compruebe el asunto a Adán Cáceres, ¿no? Pues diríamos que él no es más que un representante privilegiado de la misma, porque fue el individuo que cuidó a un presidente de la República durante unos ocho años, o estuvo en ese cuerpo hasta después llegar a ocupar el nivel de dirigirlo. Entonces, usted dirá desde fuera, ¿no? Pero acaba de cometer un error. ¿Por qué? ¿Por qué no simplemente limitarse a los nombres de Núñez de Asa y de Adán Cáceres y dejarlo ahí? Porque en el momento mismo que dice que esa estructura está intacta, se está tirando de enemigos a decenas de generales. Entonces, aquello visto de fuera podría parecer un deslice. Usted dirá, bueno, pero se le fue la boca innecesariamente al mayor Girón. Pero mire que no, no fue así. La razón por la cual el mayor Girón tuvo las gónadas de enfrentarse al alto mando militar o al menos a todo aquel teniente mayor o general que estuviese haciendo eso que el Ministerio Público está acusando a Adán Cáceres. Es precisamente, señores, porque el Ministerio Público está buscando otros elementos más allá de Adán Cáceres en el alto mando militar. Y por lo tanto, para ellos era necesario que a través del testimonio del mayor Girón se les brindara la excusa para seguir. Es un Ministerio Público que dirigido por Jenny Berenice y Wilson Camacho están jugando a la economía de la atención. Ese aparato del Estado que pertenece al sistema judicial o al cuerpo de la justicia se hace sentir en la medida que produce contenido en la línea de, bueno, tenemos a fulano que lo allanamos, que fulano lo sacamos con ropa, que el general tal, es decir, la economía de la atención. Esa es la forma en la cual Jenny Berenice y Wilson Camacho se hacen sentir. Uno no sabe, se podría especular que quizás a mediano plazo Jenny Berenice está utilizando todo esto para catapultarse socialmente hacia otra cosa. No sabemos. Ahora, el Ministerio Público le exigió al mayor Girón que extendiera el tema y que hablara de esa estructura intacta, porque ahora, dicho esto, ante los ojos colectivos de toda una nación, es la sociedad entonces la que empodera al Ministerio Público para que siga buscando y acorralando a militares generales. Fíjense cómo tuvo que renunciar Robiu. El de Cestour tuvo que poner su cargo a disposición del presidente, pero adivinen qué, él no será el último. Queda claro que cuando Girón arremete contra el alto mando militar de República Dominicana. En el momento que dice que esa estructura está intacta, no fue un asunto de que se le fue la lengua, no fue un asunto de que cometió un error de cálculo. No, 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 señores. Es que ese era el acuerdo con el Ministerio Público. Miren ya por dónde va este asunto. Recuerden, hace tres o cuatro, cinco, seis capítulos atrás dije, en el momento que se toque el tema o la ficha, Adán Cáceres, estaremos cometiendo un error si lo circunscribimos solo a lo político, si lo abordamos solo desde el punto de vista de que era, digamos, el director de la seguridad de Danilo en el palacio, porque inevitablemente ese tema iba a terminar tocando a las Fuerzas Armadas y Girón, para lo que para muchos es, digamos, algo asombroso, no. Girón y su testimonio es tan solo la punta del iceberg, porque es la puerta de entrada, señores, la puerta de entrada para hacer toda una reforma profunda en el alto mando militar de nuestro país. Ese fue su acuerdo con el Ministerio Público y el hombre aparentemente cumplió. Como siempre, señores, el sabor de mi café, esta taza hasta el fondo, la zurrapa, señores. No puedo mostrar el café porque cuando comienzo a grabar ya me lo he tomado. Es un requisito indispensable para que mis neuronas estén funcionando correctamente. Una buena taza de un café no solo diferente, sino también mejor. Dejo el número en pantalla ahora mismo para que llames o textees y conozcas mi café, un proyecto que se expande desde República Dominicana al resto del mundo. Si tienes en mente comprar tu primer vehículo o cambiar tu carro, esta página que ves en pantalla ahora mismo, www.automovilesrd.com, es tu solución. Entra allí, decenas de dealers de todo el país, cuelgan allí su catálogo de vehículos y sin lugar a dudas que cuando comiences a navegar dentro de ella, vas a encontrar el vehículo, el carro, la jipeta idónea para ti, solo esperando a que le des clic. www.automovilesrd.com, dejo el link también en la descripción de este video para que puedas acceder. Yo pensaba hacer un análisis ahora y luego dar la primicia, pero ¿saben qué? Lo voy a hacer al revés. Voy a romper mi patrón. Voy a dar primero la primicia y luego voy con el análisis de la situación en cuestión. Miren, hay un problema en el alto mando militar en el país, a este segundo, a raíz del tema Adán Cáceres, Operación Coral y el testimonio del Mayor Girón. Oigan lo que estoy revelando, lo que estoy diciendo, han pasado varias cosas. Una de ellas es que inmediatamente Girón cantó, ustedes recordarán que el director de la Policía Nacional, el general Edward Sánchez, pues removió unos cuantos oficiales, agentes de sus cargos, no tengo el dato preciso, pero removió tres oficiales. Uno no sabe si allantando, o si esa gente tenía que ver directamente con las cosas a las que se aludió en el testimonio de Girón. Inmediatamente ocurrió eso. Mucha gente, incluso en el entorno del Palacio Nacional, se quedó a la expectativa en torno a la figura de Carlos Luciano Díaz Morfa, porque esperaban que él hiciese lo mismo, como una señal de que él también estaba atento e iba a actuar. Eso no ocurrió. Y aquello desató una especie de chisme en torno a que Díaz Morfa se iba a mantener al margen de ese asunto. Pero ¿qué pasa? que eso pudo prestarse a una muy mala interpretación, porque lo que se dice es que esos o muchos de esos generales colegas de Adán Cáceres son danilistas. En lo particular, yo sé que el asunto no anda por ahí. Ya esto no se trata de que si fulano o mengano es un general danilista. Olvidémonos de eso, porque este asunto pasó de lo político a lo sistémico, dentro de las mismas Fuerzas Armadas. Porque usted sea perremeísta, sea peledeísta, balaguerista, de lo que se acusa que se está haciendo allí, es una práctica en la cual concurren todos. Por eso es que tenemos que verlo en términos holísticos. ¿Y qué ha pasado? Pues miren, yo diría que ha ocurrido lo peor. Un grupo de generales tenientes, coroneles, han acatado o se han hecho eco de lo que planteó Adán Cáceres cuando dijo en la defensa que él hizo de la imagen de las Fuerzas Armadas de que aquello era precisamente un golpe a la percepción de la misma. Él dijo de que allí no se actuaba así, es decir, de que los preceptos morales estaban por encima de cualquier orden de un superior jerárquico que pudiese quebrantar dichos preceptos. Pero la gente en la sociedad no lo cree así. La gente le cree a Girón. La gente entiende que si a un subalterno, un mayor o un general lo manda a darle para abajo a alguien, esa persona lo va a aplicar en modo algoritmo. Pero Adán Cáceres ha dicho que creer en lo que dice Girón, acusándole al mismo tiempo de que aquello es una distorsión que asumió Girón como tal del alto mando militar, aquello es un golpe a las Fuerzas Armadas. Y hay muchos generales que se han nucleado en torno a Adán Cáceres. Y es por ahí donde comienza el conflicto en las Fuerzas Armadas. Porque ahora el general Carlos Luciano Díaz Morfa, ministro de defensa de nuestro país, tiene que lidiar con esa situación. Sin que él, oigan esto, sin que él la provocase. Porque lo que están haciendo Jenny Berenice, Wilson Camacho, y miren Germán, es un asunto que va de su cuenta. Uno podría especular, siendo responsable, que existe cierto interés de Luis Abinader en utilizar este tema como pretexto para limpiar las Fuerzas Armadas y comenzar a colocar sus generales. Porque ya Luis, en su foro interno, sabe que colocar a una persona afecta a Hipólito Mejía en un cargo tan importante, no fue la más, digamos, la más idónea de sus decisiones. No, no actuó con el mejor de los tinos cuando hizo eso. Ahora, nadie puede cuestionar el experticio del general Díaz Morfa. Pero el mismo Díaz Morfa está metido en tremendo lío. Porque hay un grupo de generales que está diciendo, mire, Adán Cáceres tiene razón. Hay que hacer algo porque lo que dijo ese hombre, el mayor Giron ese, le va a producir un golpe a la imagen de las Fuerzas Armadas que va a servir como pretexto para que venga alguien, no se sabe quién, desde el presidente o alguien más o incluso desde fuera, estoy hablando evidentemente de Estados Unidos, y produzcan cambios aquí no deseados para nosotros. Entonces, esos generales se sienten, adivinen qué, acorralados. Esos generales se sienten acorralados y temen lo peor. Pero se han nucleado en torno a Adán Cáceres. Y ese conflicto podría terminar incluso en la misma Suprema Corte de Justicia, en el sentido de que no sabemos si a alguien allí dentro se le ocurra decirle a Luis Henry Molina, dígame usted qué es lo que tenemos que hacer. Porque están convirtiendo, señores, oigan esto, por si usted no me ha comprendido. Están convirtiendo a Adán Cáceres en un mártir de las Fuerzas Armadas. Así como usted lo acaba de escuchar, lo están convirtiendo en un mártir. Yo no sé cómo el ministro de Defensa, el general Carlos Luciano Díaz Morfa, va a lidiar con esto. Pero señores, tenemos un problema. Tiempo de volver a conocer la opinión de un novel analista de temas de actualidad de nuestro país, Gabriel Cordero, con su análisis de hoy. Recuerden lo que dije, este joven en corto tiempo, a mediano plazo, estará en el partenón de los analistas, oigan esto, de los analistas top de nuestro país. Pero, para muestra un botón, adelante, Gabriel Cordero, con tu tema de este capítulo de Impolíticamente correcto. Según el relato bíblico, al antiguo Egipto, Dios le envió por medio de Moisés siete plagas. Plagas que fueron momentáneas, dos o tres días duraba cada una. La plaga de la langosta, el granizo cayendo del cielo, los ríos convirtiéndose en sangre. Bueno, nosotros aquí en República Dominicana parece que también nos envían plagas. El problema es que las plagas que nos envían a nosotros son eternas, nunca pasan. Voy a hablar de una de ellas, o mejor dicho, de dos. Lo que pasa es que voy a caer en otra nueva. Por más de 25 años, yo diría, mal contado, digamos 30, yo estoy viendo que en Bonao está la mata de la falsificación de medicamentos. La meca de las fábricas de los medicamentos adulterados. Y como siempre, el dominicano, aquí todo nada es nada, todo se queda así. Pasan años, vienen años. Yo nunca veo una resolución de ese problema. Simplemente todo el mundo se conforma con decir, nada, la mayoría de los medicamentos que uno compra en la farmacia del gobierno y en muchas farmacias privadas son falsificados. Ya, nadie preso, nada cerrado. De vez en cuando vienen y hacen una especie de operativo, lo ponen en televisión, pero tampoco, pues a nadie preso. Y el problema sigue, sigue. Una plaga eterna. Bueno, ahora tenemos una plaga nueva. Una plaga que tiene alrededor de un año y dos meses, que vino junto con la pandemia, que es el asunto del alcohol adulterado. Bueno, el año pasado, como para esta fecha, yo diría, abril, murieron en una semana como nueve personas. Ok. Yo creo que en cualquier país organizado pasa una cosa así y se arma un revuelo grandísimo. Aquí pasó como un mes y comenzaron a morir muchas personas más. No hemos pasado el año entero y sigo viendo muertes de personas. Se aplaca por unos días. Ahora en un pueblo murieron varios miembros de una misma familia. La semana pasada en Cancino murieron ocho personas de un fuetazo, como dicen aquí, y nada. Que se está haciendo un operativo, que arrestaron a quien? Al dueño de un colmadito, al dueño de un almacencito y ya. El otro día vi en la televisión que desmantelaron una fábrica, pero no pusieron a los culpables. Y eso es tan difícil identificar. Es tan difícil identificar los culpables de hacer alcohol adulterado repartido por el país entero. Por el país entero, porque en todos los pueblos que estoy viendo los casos. Entonces, yo me pregunto, ¿será que es que ahí hay alguien grande? Personas muy grandes en eso. Pues yo no puedo creer eso, que personas con gran poder adquisitivo se metan a negociar en una rastrería como esa. Y lo peor de todo, que no es tan solo el clerén y esas bebidas que beben la gente rastrera, como le llaman algunas personas que quieren como justificar esto. Sino también he visto ron y whisky considerados, o sea, considerados no, de marcas reconocidas. Porque esa es otra también. Hace muchos años yo estoy oyendo que en Villa Consuelo usted va y encuentra cualquier whisky adulterado, dañado, que es falso. Ahora me pregunto, yo pienso que la única manera de resolver esto es como en los países organizados, que hay demanda. Usted puede demandar al Estado, que aquí no se puede. Usted puede demandar, usted siendo un pobrecito, usted puede demandar a una compañía grande que dejaron un hoyo abierto afuera y usted se cayó y usted gana la demanda. Esa es la única manera, aparte de ponerle una medida drástica, 30 años de cárcel, 40 años de cárcel, algo así, a los que hacen eso, porque son unos asesinos, unos terroristas, porque poner el asunto ese que se llama metanol a una cosa que ellos saben que mata, es un terrorista esa persona. No sé la definición de terrorismo como la del diccionario, pero para mí es eso. Aparte de una medida drástica a ese tipo de personas, también que aquí se puedan hacer demandas. Demandas de un pobre a un grande.